Noticias para nuestro país, el presidente de la república, Lenín Moreno, fue testigo de honor en la graduación de la primera promoción del sistema de atención familiar para la primera infancia. Este es un proceso donde intervienen parvularias y padres de familia en la formación inicial de más de 5.300 infantes. Por diversas razones, existen niños y niñas que no acceden a la etapa inicial en el sistema de educación. Para ellos, el gobierno nacional, a través del plan Ternura, creó un programa de atención familiar para la primera infancia, el cual, en otras palabras, significa que... Servicio a domicilio, qué maravilla, ¿no? Ciencia, educación, valores a domicilio. 750 docentes visitan dos veces por semana a 30 niños para transmitirles sus conocimientos. El hecho de compartir y vivenciar con los padres, estar en conjunto con ellos, se ha hecho una experiencia muy grande. Un trabajo que se completa con el seguimiento que sus propios padres les entregan en sus hogares. En definitiva, un proceso integral que les ha cambiado la vida. Safi fue una gran experiencia. Es muy bonita porque mi hijo, desde aquel entonces, aprendió a reconocer colores. Entonces nos hemos sentido muy contentas porque, a la misma vez, nosotros somos maestras de nuestros niños. La primera promoción de Sierra y Amazonía culminó el ciclo escolar. En la unidad educativa de PIFO se graduó un grupo de los 5.389 infantes de entre 3 y 4 años que se benefician de este servicio. Aquí el presidente Lenín Moreno insistió que se realizarán todas las acciones necesarias para que la educación cubra el universo de la niñez en el país. Ningún pequeñín dejará de recibir el estímulo pedagógico adecuado. Porque los cinco primeros años de vida, recuerden ustedes, son fundamentales, lo repito, para el desarrollo integral de los seres humanos. Y que justamente este es el primer paso para que ahora sean parte del sistema de educación básica, como él lo cantó, El Camino a la Escuela. Porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor, Caminito de la Escuela. Cinco millones y medio de dólares invierte el gobierno en el sistema de atención familiar para la primera infancia. Alec Llanos, Medios Públicos.